¡Suscríbete! A un grande le voy a ir a reputear Ahí está, la pala, muy bien Y después cuando llegás a tu casa Te la sacás y no la usás nunca más Dale, por favor Un poco de respeto Ahí los mayores que le seguen Esa moda, piensenlo bien Muchos inconscientemente Se ponen una remera que tiene una bandera inglesa Pónganse una remera Que tenga la bandera argentina, papá